Un poema dedicado a una amiga que ya está enferma, que es Anicelio, de Otálica, que está mal, no puede venir, ¿no? Ah, ya, y este, y también, este, bueno, llegando a conducir mi poemario, que a veces suicidas, que lo publicé hace tres meses, y nada, no fue mitad para los amigos de particular, ¿no? Se llama Alicantro, te casaste pensando en borrar tus frecas cicatrices, en tatuar tus horribles cicatrices, solo como un lobo poco, tu corazón anda, tu corazón camina, tu corazón aúlla, y todos los corsarios necesitan un puerto para anclar, un puerto para atracar, un puerto para soñarte. Y te conocí una tarde en la farmacia bar, tus labios rotos me atraparon, y los vasos de vidrio de los viernes nos acompañaron, me acerqué como un lagarto a tu mesa, reptando, ahora te busco en la misma hora de siempre, no te importaba que irán, ahora abrazados, sudados, soñamos en un hostal, y llegaba al bar buscando tu piel, el bar donde los solitarios buscan dolor placer, porque yo no creo en los amores de internet, a un sueño con mi princesa pirata en mi cuarto de hotel, como hombre lobo siempre te voy a buscar, en el Hotel Siroco nos vamos a amar, nos vamos juntos de la mano a fracasar. Gracias.